El Ministerio de Igualdad ordena retirar esta valla publicitaria, ubicada en Molina Seca. Recoge la imagen que desde 2009 figura en las etiquetas del vino Demasiado Corazón de la bodega Almazcara Majara, un cuadro elaborado por un pintor catalán. En la carta remitida a la bodega, el Ministerio asegura haber recibido varias quejas por el anuncio que, según explica, contribuiría a la cosificación femenina, presentando a la mujer como un objeto sexual y perpetuando actitudes discriminatorias. El Ministerio insta a la bodega a retirar este anuncio y cualquier contenido publicitario de las mismas características. ¿Qué tal como están? Enseguida vamos a ese emplazamiento para ver esta polémica. En una jornada a la de hoy, con muchos titulares sin nombres propios, sumario, comenzamos. Ponferrada ha dado el visto bueno a la aprobación provisional de la nueva ordenanza de terrazas. Lo ha hecho con los votos favorables del PSOE y la abstención de la oposición en bloque. Ahora tendrá que ser publicada en el bolín oficial de la provincia 30 días para ser expuesta públicamente. La Junta reprocha al Gobierno de España la pequeña cuantía de las ayudas de transición justa. Lo hizo el consejero de Economía en la sesión de control de las Cortes, respondiendo a una pregunta del procurador berciano de la UPL, José Ramón García, sobre el declive industrial y poblacional de la Aciana. Carlos Fernández Carriedo apuntó que la situación de crisis en las cuencas se debe a que los fondos europeos de transición no son suficientes por el cierre de las minas que penalizan ayudas a primar a países con actividad en este sector. Podemos presenta enmiendas al presupuesto de la Junta de Castilla y León para proyectos en comarcas como el Bierzo y la Aciana. Entre ellas una de dos millones para el PON Feblino. Además solicita 50 millones de euros para la carretera de La Espina, que une el Bierzo y la Aciana, un millón de euros para mejoras en polígonos industriales en ambas comarcas y cinco millones para dotar al Hospital del Bierzo del servicio de radioterapia. Y en deportes, el Burgos, hasta el momento, la gran revelación de la segunda división visita el Toralín con una plantilla llena de exjugadores de la Ponferradina. En el Burgos juegan Pablo Balcarce, Curro Sánchez, Caro, Zábaco, Juan Hernández y Andy Rodríguez, que se lesionó gravemente al comienzo de liga. Los castellanos son terceros, con los mismos puntos que Las Palmas, ahora en puesto de ascenso a primera división. Terrorífico mes de diciembre en la Liga Femenina, en la que están programadas siete jornadas, compartidos el 23 y el 30 de diciembre. Pajariel inicia este complicado tour en las Islas Canarias, donde juega mañana el domingo contra el Tenedife y Canarias. Después recibe al Cádiz, viaja a Leganés, recibe a Ensino, vuelve a viajar a Girona y cierra la primera vuelta en el Arena contra el Zaragoza. Las temperaturas siguen siendo bajas, según la Agencia Estatal de Meteorología, también en las próximas horas, con incluso probables brumas y nieblas matinales. Las temperaturas no cambian, si acaso, descienden ligeramente. Céladas generalizadas, vientos variables, aunque de floja intensidad. Una valla publicitaria que infringiría la Ley General de Publicidad y que la bodega al Máscara Majara debe retirar. Esta es la polémica, en principio, decisión del Ministerio de Igualdad, que ha remitido una carta a esta bodega, ubicada en el Bierzo, en Molina Seca, en la que explica las razones. La bodega, que no ha querido hacer declaraciones para la Ocho Bierzo, utiliza esta imagen en su vino Demasiado Corazón desde el año 2009. Silvia Noveiro. Esta es la valla publicitaria que ordena retirar el Ministerio de Igualdad. Contiene la imagen que, desde el año 2009, figura en las etiquetas del vino Demasiado Corazón que elabora la bodega al Máscara Majara. Según el Ministerio, ha recibido varias quejas por este anuncio que asegura contribuye a la cosificación femenina, presentando a la mujer como un objeto sexual y perpetuando esas conductas discriminatorias. Por eso, el Ministerio insta a la retirada de este anuncio y de todo contenido publicitario de las mismas características. Así que imaginamos que la bodega tendrá que replantearse la imagen con la que distribuye este vino, 100% de ello. En 30 segundos, más información. Más de 50 años cuidando de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Comprometidos con el empleo y el futuro del Bierzo. Creciendo contigo y con tus capacidades. Allí donde nos necesites. Dona y ayúdanos a seguir creciendo. Ponferrada ha dado el visto bueno a la aprobación provisional de la nueva ordenanza de terrazas. Lo ha hecho con los votos favorables del Partido Socialista Obrero Español y la abstención en bloque de toda la oposición. Ahora tiene que ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días. La ordenanza diferencia las terrazas anuales o de temporada. La ocupación de veladores que no debe superar el 60% de la superficie del local, con excepción en algunas zonas patronales. Y en cuanto a las plazas famosas de aparcamiento, pues no se puede pasar de un tercio de esta zona que venimos denominando de hora o de aparcamiento. La oposición en bloque mostró sus dudas por un texto que consideran interpretativo. Si habrá habido participación pública, habrá algo que es, pero no participación política. Afectará negativamente, creemos, al sector hostelero, al empleo, al turismo, a la accesibilidad. El concejal no adscrito pidió la retirada de la zona hora. Creo que este equipo de gobierno, no tardando, deberá ir pensando en eliminar la hora para no seguir cargando a los ciudadanos con este impuesto por aparcar. El PSOE defendió el diálogo con hosteleros y la aceptación de alegaciones. A las cuales prácticamente el 100% de las mismas han sido incluidas de una u otra manera en dicha ordenanza. Por otro lado, el Pleno aprobó el cuarto plan de igualdad, vigencia entre 2022-2025, con 15 síes y 10 abstenciones. Este texto cuenta con varias cosas con las que no contaban los anteriores planes. En primer lugar, con el apoyo unánime de las asociaciones de mujeres del Consejo Municipal de la Mujer. La sesión con 14 síes y 11 abstenciones declaró conveniente la concentración parcelaria para el Canal Bajo, que a Pón Ferrada afecta en terrenos de dehesas, entre otros. En el ideario de este partido consta que es fundamentalísimo, muy importante la concentración de toda la región del Vierta. El Pleno acordó la asunción con medios propios de la gestión de las escuelas municipales infantiles Mago Chalupa y Camino de Santiago. La crisis en las comarcas mineras estuvo presente en la sesión de control a las Cortes de Castilla y León. El procurador berciano por la UPL, José Ramón García, reclamó a la Administración inversiones en infraestructuras que palíen esta crisis, especialmente en la parte de la cianiega. El consejero de Economía culpa de este cierre, el cierre de la minería ejecutado por el Gobierno Central, como causa del abandono de todo ese entorno. Sin trabajo, envejecidas y aisladas, así están las comarcas mineras, especialmente la ciana, fruto de la nación de los gobiernos autonómico y central. Sino de las malas políticas que se han desarrollado por parte de la Junta de Castilla y León, que han dejado desamparados a toda la sociedad la cianiega, y sí, también por las políticas de los diferentes gobiernos centrales. Una situación propiciada por el cierre del sector minero a cargo del Gobierno de España y las condiciones, dice el consejero, para recibir ayudas a la transición. Está suponiendo que estos fondos de transición justa que tendrían que haber llegado para actividades alternativas y que están vinculadas a la existencia de actividades mineras, ese cierre precipitado está perjudicando en la obtención de los fondos. Que estos fondos de transición justa, una de las variables más importantes como criterios de reparto, es precisamente la existencia de una actividad minera y energética. Como en España se cerraron las minas, resulta que estamos recibiendo menos fondos que los que están recibiendo países que todavía mantienen las minas. La Unión del Pueblo León es reivindicó infraestructuras de comunicación. Hagan las infraestructuras necesarias y tantas veces prometidas, ejecuten de una vez la tan ansiada y deseada bonferrada a la espina, conectando como se merece a Villablino con ese vial, hagan un mantenimiento adecuado de sus carreteras y mejoren sus comunicaciones tanto hacia el norte como hacia el sur. Infraestructuras determinantes, dicen los leonesistas, para salir del aislamiento. Podemos presenta enmiendas a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para proyectos en comarcas como el Bierzo y la Ciana. Entre ellas, una de dos millones de euros para el tren Panfeblino. Además, 50 millones de euros más para desarrollar esa carretera, la de la espina que une las comarcas del Bierzo y la Ciana, un millón para mejoras en polígonos industriales de ambas comarcas y 5 millones de euros para dotar al hospital del Bierzo del servicio de radioterapia. Caótico final de mandato del Ayuntamiento de Cacabelos, en donde ahora no hay ningún concejal socialista después de las dimisiones del alcalde, de Junio Rodríguez, y de la teniente alcalde, Cristina García. El PSOE que gobierna en minoría este consistorio, el tercero de la comarca, en población, el décimo en la provincia, ha visto cómo han dimitido los seis primeros de las listas con las que concurrieron a las elecciones de 2019. Situación inédita en el Ayuntamiento de Cacabelos después de las dos últimas dimisiones, la del alcalde, Junio Rodríguez, y la primera teniente de alcalde, Cristina García. Con ellas, el consistorio queda sin concejales del Partido Socialista, ya que las renuncias de Inés García y Marielina Mouriz, de semanas atrás, todavía no han sido consideradas por el Pleno, lo que ha hecho imposible su sustitución. La gobernabilidad del Ayuntamiento en nuestros últimos tiempos ha estado bastante mal. Es decir, cuando tienes un equipo de gobierno con cuatro personas, los dos más, con el pacto con Izquierda Unida, sigues estando en minoría, bueno, pues si tienes una oposición que a todos dice que no y que no es participativa también en cuanto a las cosas importantes del municipio, pues yo creo que en ese aspecto se hace muy difícil. La gobernabilidad, cuando además, efectivamente, tampoco hay ningún tipo de compensación y la gente para vivir también tiene que tener una actividad fuera. El PSOE cree que sale dañado de esta situación. Yo creo que sería tonto decir que no sale dañada, está claro. Está claro que esta situación que se ha generado, sea por problemas internos o por problemas externos que han venido a hacer inviable una labor de gobierno que se inició en el año 2019 con toda la ilusión, está claro que eso sí nos afecta como partido porque hemos perdido en este mandato a los cuatro concejales y concejalas que iniciaron la andadura en Cacabelos. El PSOE confía en sustituir a los cuatro concejales que la ciudadanía le otorgó en las elecciones de 2019. El partido ha gobernado en minoría el ayuntamiento con cuatro concejales apoyados por dos de Izquierda Unida. Antes de la dimisión, Junión Rodríguez cesó de sus funciones de teniente alcalde a Gonzalo García, de Izquierda Unida. La Diputación de León ha aprobado las bases del plan de ayudas para luchar contra la sequía. Está dotado con dos millones de euros. La institución también va a financiar hasta con 40.000 euros obras de ayuntamientos y juntas vecinales dirigidas a buscar nuevos recursos hídricos y a mejorar el aprovechamiento y la calidad del agua. El Pleno de la institución provincial también ha dado luz verde a otros 431.000 euros del plan de juntas vecinales para desarrollar obras en 80 localidades. El Partido Popular exige la ejecución del Parque de Bomberos de Benvivre tras el último incendio registrado en la villa. Advierten que se trata de una cuestión de seguridad para los habitantes de Benvivre, especialmente para también el resto de municipios a los que daría cobertura. Consideran que la ejecución y la puesta en marcha de este servicio, proyectado, aprobado por la anterior Corporación Municipal, es solo cuestión de voluntad política. Respecto al próximo año en actividad, dicen que quizás se podrá recuperar en la segunda mitad del año. Es una encuesta entre 200 empresarios del país que hoy ha dado a conocer el Círculo Empresarial Leones. Este año termina bien, con una desaceleración que será paulatina, con un aumento de las exportaciones y sin temor a despidos. Para 2023, eso sí, las expectativas empeoran. Los márgenes de las compañías se van a reducir. Ya está habiendo el doble de concursos, de empresas en concurso, en comparación con el pasado, de manera que va a haber problemas de morosidad seguramente para los bancos y todo el mundo es menos optimista para el año 2023. El crecimiento esperado estará por debajo, temen los empresarios, del 2% marcado por el Gobierno. El contexto internacional complica la situación. Para compensarlo, se crearon los fondos Next Generation, que sin embargo, no están llegando a las empresas porque se gestionan mal. Este es un problema de gestión y es un problema a resolver porque si no, el impacto de los fondos Next Generation en el incremento de la riqueza de los españoles va a tardar más tiempo del esperado. Hay más dificultades, el exceso de regulación, la inseguridad jurídica o el pequeño tamaño en comparación con la Unión Europea de las empresas. Muchos sectores, la mayoría, están pendientes de consolidación. El tamaño, hoy en día, para competir tanto nacional como internacionalmente es muy importante. Las más de 200 empresas de toda España que participan en esta encuesta del Círculo de Empresarios también aportan soluciones, incrementar el valor añadido, fomentar la FP Dual o llevar a cabo una reforma laboral más profunda. El decano de la prensa leonesa organiza los días 1 y 2 de diciembre el cuarto congreso sobre la economía del Bierzo. Tiene lugar en esta ocasión en el Teatro Villafranquino en horario de mañana y también de tarde. En ambas jornadas se va a contar con la presencia de colectivos empresariales, municipales, alcaldes, concejales, la Fundación Ciudad de la Energía y clase política, partidos políticos en general además de empresarios. El foro arranca mañana, 10 de la mañana, como decimos en el Teatro Villafranquino. En Castilla y León hay 127 centros de tratamiento o desguaces con capacidad para recibir más de 150.000 vehículos, es decir, para tratar y reciclar coches, motos o camiones. Este año su actividad se ha reducido, caen las matriculaciones y también la cifra de coches que dejan de circular. Cada año 50.000 vehículos dejan de circular en Castilla y León. Al final de su vida útil, tras haber estado 20 años en circulación, está pensado, diseñado, tanto para su reciclado como para su reparación. Y su destino son los desguaces y los centros de reciclaje. Hay 129 en la comunidad. Tienen capacidad para tratar casi 150.000 automóviles. La normativa obliga a que el 95% del peso del vehículo sea objeto de un reciclaje, de una segunda vida, bien sea reciclaje, bien sea una valorización, bien sea una reutilización. Desde 2004 la normativa cambia constantemente. Las chatarrerías han dado paso a centros de descontaminación, sometidos a controles exhaustivos. Ahora somos colaboradores con DGT, tenemos su firma digital, damos las bajas nosotros. Nosotros somos los que gestionamos todos los residuos peligrosos. En pocas palabras, tenemos una gran responsabilidad que nos da la administración. Y sobre eso se forman en estas jornadas. Este año esperan menos trabajo, se han matriculado menos coches. Por eso recibirán un 10% menos de vehículos. Flor Álvarez dejará en los próximos días la subdirección de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Esta profesora ejerce cargo desde hace ocho años. Va a ser sustituida en el mismo por Álvaro Rodríguez, que tomará posición de este cargo el 7 de diciembre. Flor Álvarez continuará como profesora y coordinadora del Máster de Geoinformática. Asprona Bierzo pone en marcha desde hoy Ponte Kilos de Solidaridad, una campaña de recogida de alimentos en favor del Banco de Alimentos del SIL, en los centros de Flores del SIL, Tercio de Flandes y Compostilla. Se suma así a los objetivos de la gran recogida que este año lleva por lema Comer no puede ser un lujo. Aunque está dirigida principalmente a usuarios, familiares y trabajadores de esta entidad, cualquier persona puede acercarse y realizar su donación de alimentos en las cajas habilitadas para la campaña en esos centros. La recogida se prolonga hasta el próximo 16 de diciembre. Después de la policía hablamos del próximo rival de la Ponferradina, el Burgos. Hasta el momento es la gran revelación de la temporada de segunda división. Visita de Toralín con una plantilla que está llena de jugadores blanquiazules. Juegan allí Pablo Balcarce, Curro Sánchez, Caro, Zábaco, Juan Hernández y Andy Rodríguez, que se lesionó gravemente a comienzos de liga. Los castellanos son terceros con los mismos puntos que Las Palmas, ahora en puesto de ascenso a primera división. Terrorífico mes de diciembre en la Liga Femenina, en la que están programadas siete jornadas compartidas el 23 y el 30 de diciembre. Pajarín inicia este complicado tour en Canarias, donde juega mañana y el domingo contra Tenedice y Canarias. Después recibe al Cadi, viaja a Leganés. Vuelve a recibir en casa el Ensino. De nuevo, como visitante ante el Girona, y cierra la primera vuelta en el Arena contra el Zaragoza. 5, 4, 3, 2, 2, 2. Ahora en Opticalia, dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes. En Opticalia y Opticalia.com Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Carnicería Al Punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados, hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más, acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al Punto, tu carnicería de confianza. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Nueva Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nueva Vida. Cuidamos de los que más quieres. La Pauzadena sigue preparando el partido trascendental del lunes contra el Burgos. David Gallego tendrá que buscar sustituto para Amo y Diegues, sancionados. Y Guacali, que está lesionado. Hoy pasó por sala de prensa Macarice. Que le resta trascendencia al partido del lunes. Asegurando que solo son tres puntos más. Cada partido es serio. Cada partido nosotros preparamos de la misma manera. No hay un partido más importante que otro. Cada partido custa tres puntos. Y vamos a preparar como siempre para ganar. Y yo creo que la equipa tiene capacidad para ganar contra Burgos. Esos tres puntos se juegan ante el Burgos. Es la gran revelación de momento en la segunda división. Visita el Toralín con una plantilla que además está llena de caras conocidas en el equipo berciano. Exjugadores como Pablo Balcarce, como Caro, como Curro Sánchez, como Juan Hernández, como Zábaco. Incluso Andy Rodríguez que se lesionó gravemente cuando comenzó el campeonato de liga. Son terceros los burgaleses con los mismos puntos que las palmas que ahora están puestos de ascenso a primera división. El Guezábal se lo perderá al lesionarse en la última jornada de partido, en el partido contra el Zaragoza. Difícilísimo el mes de diciembre. La liga femenina de baloncesto programadas siete jornadas, con partidos incluso el día 23 y el 30 de diciembre. Pajariel inicia este complicado tour en Canarias, donde juega mañana y el domingo contra el Tenerife y el propio Canarias. Después recibe al Cádiz, viaja como visitante a Leganés, en casa ante el Ensino. De nuevo viaja a Girona y cierra la primera vuelta en la arena, contra el Zaragoza. El Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferradina, buscará la tercera victoria consecutiva el domingo, contra el Tormes. Los bercianos están pendientes de las pruebas médicas de Omar, lesionado, el sábado en Vitoria, que se completaban esta misma mañana. Fernando Merchante dijo, también por la mañana, que hasta ahora la respuesta del equipo a los problemas de lesiones y la marcha de Mulero están siendo excepcionales, pero que tienen que llegar nuevos refuerzos. A parte de que el nivel de entreno nos ha sido bueno, que la plantilla ha respondido muy bien a la baja de Mulero y ha dado un paso adelante, hay jugadores que han pasado a jugar 20 minutos y lo han hecho con garantías y lo están haciendo bien y se ha visto la pista y lo mejor han sido los dos resultados que hemos sacado. Y bueno, sabemos que es una noticia positiva, pero que no se va a alargar en el tiempo y que nosotros le tenemos que dar un extra más a la plantilla, con las lesiones, con la baja de Mulero, necesitamos a alguien más. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo, nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología, bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca, invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo, agua en óptimas condiciones. Las provisiones para mañana, intervalos de nubes bajas, brumas, nieblas por la mañana, el cielo estará poco nuboso, incluso en algunos lugares despejado, temperaturas mínimas que no cambian, quizá, el ligero descenso de lavas débiles en toda la comarca del Bierzo y vientos variables, aunque serán flojos. Me preocupa mi padre, está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. Que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto, formada por los números 10, 11, 27, 35, 36 y 40, complementario el 38, reintegro el 0. El agraciado en el sorteo de la once ha sido el 16.504. Es todo, les deseamos que pasen una muy feliz jornada.